con quien vive vivo con mi abuela mi perro mi gato eran tres ratones pero se murió uno quedan dos ellos pasan de madrugada pero viven conmigo y como tú ahora lo cuentas que solamente quedan dos porque encontré uno muerto cargador cargador cargado muchacho por cuarto no yo no tengo pero que todo es amor este es un contexto más íntimo la cabeza así que se la den bonitillo no me gusta ok no ella no me ha conocido todavía en contra de que yo empecé a enamorar me dije que no me cae ya bien de quién será bienvenidos damas y caballeros a un nuevo vídeo de los muchachones ay 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 y ese es solo Ustedes preguntarán, ¿tú estos tigres aquí conmigo? No, no es para mí, mi gente. El día de hoy, güey, ¿puedo hablar? El día de hoy, mi gente, tenemos aquí a Lizzy Berlín. Aplausos a los tigres. Pero ella no está sola. Los tigres aquí están. ¿Con cuál se van? Porque está su hermosa madre, Ana Carolina. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Hola, mi amor. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mirando a tantos chicos bellos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado, mujer! Y, Dulice, ¿cómo te sientes? Súper bien, súper bien aquí. Bueno, sí. No hemos empezado. Si Dios quiere, el día de hoy sale aquí la nueva pareja de Lizzy. Porque el video se llama Mi Madre Escoge Mi Pareja. Que se trata que vamos a conocer a estos tigres con cada pregunta, cada round. No, no son tigres. Estos caballeros. Que le van a hacer varias preguntas para ver cuál es que encaja con Lizzy. Una pregunta, Ana. ¿Cómo le gustan los hombres a Lizzy? A Lizzy le gustan los hombres tigres. ¿Tigres? Ah, ¿no son tigres, entonces? No, tío. Es mentira. Es mentira, es broma, es broma. Es mentira. A ella le gustan los hombres trabajadores, que estudien, fieles. Vamos a llegar a un cambio. Fieles. Fieles. Ay. Puede salir, chico. Que siga buscando. No, entonces, no. Aquí hay pocos que califican, entonces. Oh. ¿Son fieles los tigres? Sí, sí, sí. Yo tengo algo contra eso. Ella quiere un hombre bueno, un hombre fiel. Porque no lo medimos. Pero lo mismo. Te voy a hacer una pregunta. Si tú tienes 10 y te quitan uno, tú sigues teniendo un examen. Si hay 10 preguntas y tú te quemas uno, tú sigues 100 de 90, tú pasas igualito. Oh. Es una... O sea, que tú eres fiel. Entonces, ¿qué tú eres? No, yo lo estoy diciendo por estos muchachos que están allá atrás. ¿Y que tú eres fiel o no? No, yo soy el 100. Yo soy la 10 preguntas completas. Oh. Se está vendiendo y no hemos empezado. Bueno, mi gente, vamos a empezar con la ronda 1. La ronda 1 es de cómo me llamo, una presentación básica. ¿Qué hago? Para ver por qué en estas rondas se eliminan dos, Ana. De una vez. ¡Fua! Ay, Jesús. Y te vas a encargar tú. Es lo que tú digas, es el que se va y es el que se queda. Ay, Jesús, ¿verdad? Sí. Ay, Dios mío. Lizzy, tú confías en los gustos de tu madre. Ella sabe cómo me gusta. Yo confío en ella. Bueno, mi gente, vamos a esto. Yo veo uno solo. ¿Cómo lo veo? El gusto de Lizzy. Buenas, buenas. Saludos. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás, mi niño? Todo bien. ¿Y usted qué tal? Bien. Un placer verla. Está muy bella hoy, igual que su hija. Pero yo no sé la que te voy buscando, no. No, no. Dije igual que su hija, en verdad, con todo el respeto. Y mi papá tiene esposa, no puedo nada con nada, en verdad. ¿Y dónde tú estudias? ¿Y qué estudias? Yo no, actualmente no estoy estudiando. Yo trabajo ya, en verdad. Paré en la universidad, pero estoy trabajando. ¿Y por qué paraste en la universidad? Por problemas familiares. ¿Pero tú trabajas? Yo. Yo doy clases de computador en InfoTest. Oh, pues tenemos. Hay dos o tres estudiantes que me tiran de madrugada y yo lo ayudo. ¿Y con quién tú vives? Yo actualmente estoy viviendo con mi madre, en verdad. Oh, OK. Hoy yo vivo conmigo, pues yo vivía solo. Sí. Próximamente con su hija. ¿Tienes alguna pregunta? OK. ¿Tienes alguna pregunta, Lixie? No, no. ¿Eres tú que tienes que hacer? ¿O por qué no quieres elegir? ¿Y qué es, David? Dile que me digas que no. ¿Eres tú que vas a elegir a mí? Pero, ¿y si yo te quiero preguntar, Lixie? ¿Le quería hacer una pregunta? No, no, no. ¿Todo bien hasta ahora, mi amor? ¿Te sientes como ahora no necesitas nada? No, no, todavía. ¿Seguro? Gracias a Dios, pues yo no tengo nada. ¿El nombre? ¿El nombre? ¿Pero y tú no? Ay, pero no a ustedes. Yo quiero enamorar a ella, que me gusta. Nada, no voy a preguntar mi nombre. ¿El nombre? ¿El nombre es? Mi nombre es Erótico Guerrero. ¿Es qué? Erótico Guerrero. ¿El nombre? ¿El nombre es Erótico Guerrero? Ah, no, ese es... ¿Ese nombre no está? No, pero tranquila, que eso se resuelve. Yo me lo cambio. ¿Cómo tú quieres que yo me llame? Tú me puedes decir, papi. Tú me puedes decir, papi, mi amor. ¿Cuál es tu nombre real? Mi vida. Mi nombre real es Harold Gabriel, mi amor. Ok. ¿Te gusta ese? Está bien. Ese era relajando, pero si se te gusta, yo me lo dejo. Ay, ay, mamá. ¿El lombito? No. ¿Gaba qué se llama? Ángel Daviel. Ángel Daviel, Polanco Franco. Hola. Es mi nombre completo. Mi nombre es de pila, Daviel. ¿Yo? ¿Qué? Ya, yo que vine por la hija. Así que hay una confusión. No, lo que pasa es que estoy pensando que es ella, ¿no? Pero sí, se es bueno. Pero pregúntan adelante, estamos abiertas respuestas. ¿Te estudian? No. Soy graduado ya. Oh, ¿de qué? Eh, publicidad. ¿Trabajas? ¿Trabajas? ¿Cómo estamos estudiando? Me dedico a las redes sociales, sí. Yo hago batalla en TikTok. ¿Eso es Han Cuarto? ¿La batalla de Han Cuarto? No, 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 pero sí me dedico a las redes sociales completamente. ¿Tu trabajo es hacer batalla en TikTok? No, colaboro. No, 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 pero yo me dedico enteramente a las redes sociales. ¿Y con quién tú vives? Yo, bueno, mi mamá vive en mi herencia. Entonces, yo entiendo que ella vive conmigo. Es ella que vive conmigo. Oh. ¿Voy a vivir en mi herencia? ¿En tu herencia? Sí. Mi mamá, mis hermanas. Oh. Siempre he vivido entre mujeres. Oh, ok. Entonces, ¿tú eres responsable de ellas? ¿Por qué? Sí, sí. ¿Tu papá murió, entonces? ¿Es qué? No, gracias a Dios está vivo. ¿Y entonces cómo tiene la herencia? No, pero cuando ella se muere, eso es mío. Oh, ya he entendido. Sí, ella vive en mi herencia. Ya, claro. Ya vive en la casa de ella que ella hizo con su cuarto para mí. Oh, ok. Ella vive en mi herencia. No, no, ellos no tocan, ellos no dividen. Ellos se van. El lobo matamos. Y cualquier rato de esto. ¿Y cuántos años tú tienes que no recordar? Veinticinco. Veinticinco. Sí. ¿Y qué busques una mujer? ¿Qué yo busco una mujer? Siempre y cuando sea más bonita que yo, está todo bien. Porque si se parece a mí, es lo que vamos a dañar la sociedad. Ok. No importa que no cocine. No, voy a secocionar. Eso es lo que creo yo. Oh, perfecto. Muchas gracias. Wow. Eso va bien ese, va bien. Va bien. Voy bien, voy bien. Voy bien. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? John Rodríguez. John Rodríguez. ¿Cuánto años tienes? Veinticinco. ¿Con quién vives? Vivo con mi abuela, mi perro, mi gato. Eran tres ratones, pero se murió uno. Quedan dos. ¿Tres ratones? Sí, ellos pasan de madrugada, ellos llegan de madrugada, pero viven conmigo. ¿Y cómo tú ahora lo cuentas que solamente quedan dos? Porque encontré uno muerto. Y el gato... Y el gato ese día no fue. Entonces... El gato... Es que es fuerte. Ay, en que yo me metí. Me voy sin terriba hoy de aquí. Ok. ¿Y qué te trabajas? Eventos. ¿Eventos? Organización de eventos de electrónica. Sí, lo pensó. Ok. ¿Y estudia? Ingeniería en sistema. Ok. Muy bien. Gracias. Gracias. No, sí, de la universidad. ¿La de la? Sí, no, no, no. No es de la de él. Le voy a dar una vuelta por Infotel. ¿Algo más? Gracias. A la boca. El más sexy viene ahora. Ah, sí. En verdad, no, no nervioso. ¿Qué no me estás dando al aire ahí? Ahí, ahí. Sí, porque yo soy de azúcar. Saludos, buenas. Buenas, hola. Hola. ¿Cómo estás? Yo estoy súper bien, ¿y usted? Tú estás muy sexy con tu choro. Nunca me habían dicho eso, pero gracias. Qué buenas piernas tienen. Da una vuelta, da una vuelta. Da una vuelta, da una vuelta. ¿Lo va a dañar? No, lo va a dañar. Da una vuelta, es verdad. No, es que... ¿Se lo pidió? El problema es que si doy la vuelta, si doy la vuelta a la desencanto, yo soy chato. Ay, 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 ay. Ay, no. No, pero gracias a Dios lo tengo delante, ¿tú sabes? ¿El qué? La nalga. La nalga. O sea, dame aquí. Ay, estoy mala. Y ahora yo no sé cuándo. Yo voy a tener que llevar a un chico de eso, porque sea novio de Elixi de verdad, porque voy a pasar dentro riéndome. Ey, yo hago chiste también. ¿Tú haces chiste? Pues tú lo acabas de hacer, que no quería dar la vuelta porque era el chato. Sí, pero aparte de eso, tengo más y eso. ¿Cuál es el chiste que es? ¿Eh? Ay, no, no. Ah, hazme un chiste. Bueno. Ya él hablando, se nos hacía. Bueno, llega un chamaquito de la escuela y le dice, mamá, mamá, mamá. En la escuela me dicen, me echaron guacamole en la cabeza. Y le dice la mamá, otra vez, Nacho. Ese era el chiste. No. Eso fue lo que yo dije, el chiste viene más atrás. No vengo agua. No, sí, bueno. Sí, sí que otra vez, Nacho. No, hombre, yo quedé loca. Sí, llegó el chiste, llegó. Llegó ahora el chiste. Sí, alguna pregunta, otra inquietud. ¿Me llaman? ¿Tú trabajas, estudias, cómo te llamas? Yo me llamo Jeffrey, trabajo creando contenido con los muchachos. Pero eso no quiere decir. ¿Que no querés contenido? Sí, bueno, trabajaba. Trabajaba en call center. Ya no, ya me dedico al contenido directamente. ¿Y con quién vives? Bueno, con mis padres. Yo no me he ido porque en verdad me da pena dejarlo solo. Ok, ¿y cuántos años tú tienes? Yo, 26. 26. Mira, pero lo supieron elegir entre 20 y algo, 25 y 26. Muy bien. Me siento más joven ahora porque ella dijo eso, ¿tú sabes? Ok, muchas gracias. Yo creo saber que si tan soltero todo lo que es pasar hoy. No, mi amor. Ahí no me oculta a veces. Tú no estás soltada. Se frenaron todito. Ok. Pero no, pero yo voy a perder. Es que ustedes le hicieron reír. Ustedes le hicieron reír. Tópame, tópame. Él tiene vergüenza. Ay, sí. La belleza de ustedes me tiene nervioso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! Ya. Con ese ya gané. Empezó bien. Empezó dando cotorra. No, pero si te ríes como tú te ríes ahí, gané. ¿Cómo que? Sí, 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 sí. Ahí sí. Eso es un chiste porque yo dije que me quería reír con el chico que me lleve. Pero excelente. Ok. ¿Cómo te llamas? Starling. Starling. ¿Cuánto años tú tienes Starling? 21. 21. ¿Y estudias? Sí. ¿Qué estudias? Ingeniería en sistema. Ah, guau. O sea, todos los chicos que están pasando por aquí son digitales todos. Sí. Sí, jodemos con eso todos. Oh, digital. Oh, digital. Una pregunta, una pregunta. Eh, producción, ¿ella se puede parar? ¿Se puede parar? Ay, pero relámbito. Eso para la segunda ronda. Te va a poner creativa. ¡Aguanta! 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 ¡No! Lo voy a dejar ahí aguantado. Lo voy a dejar ahí aguantado. Lo voy a dejar ahí aguantado. Puede seguir. Ay, pero mira, creativo. Ahorita va a tener que enganchar ya la gente sin ti. Ya, ya, ya. Va a tener que pelear con un cuchillo y otro que va a meter allá. ¿A qué hay demás? ¿Tú tienes novia? No. ¿Eres fiel? No, pensate mucho. ¡No, duda! No, sí, sí, sí. Eres fiel. ¿Los Starling no son fáciles? ¿Eres fiel o eres bueno? ¿Tienes experiencia? Los Starling no son fáciles. ¿Tienes experiencia? No, yo no tengo experiencia pero sé. Ok. Con mis amigas, mis amigas no tenía Starling no la salió fácil. No, pero yo soy bubano. Pero las personas, las personas no se juzgan por un nombre. Exacto. Y el mío diferente, el mío con X, es Starling. Ok. No con ese. Claro. Entonces, cuando a ti te llaman te dicen, ¡Es Starling! Así mismo. Fino. ¡Es Starling! Claro. Ok. Muy bien. O me dicen mi apellido, Tolentino. ¿Tolentino? Es Starling Tolentino. Exactamente. Hay que coger pausa para llamar. Así porque no es culpa de la puerta. Gracias. Gracias, mis niños. Con Dios. Gracias, mi niño. Gracias. Gracias, mi niño. Con Dios. Gracias, mi niño. Gracias, mi niño. Gracias, mi niño. Yo estoy mala. Espera a ver. Habla bien. Yo soy mala. Yo soy mala. Yo soy mala. Yo soy mala. Yo no vine de aquí. Yo clase de español. Yo me volando a tiempo, ok? Mi amor, a mí no me gusta usar traductor, ¿no? Ok, ok. El traductor no me gusta, ¿no? Ok. Tú comprendes que yo estoy diciendo. Él habla español, muchacha. Lo que pasa es que él habla machucado. Ay, yo no tengo para decir si estamos discutiendo. Y él... No, pero eso es bacano porque yo no te voy a comprender. Y no, sabe. Yo lo cojo suave, realmente. Yo voy a volver, ok? Yo lo cojo suave de una vez. No vamos a ver este loco. Ay, yo. Pregúntame. Ok. ¿Con quién tú vives? Yo vivo solo. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tenía 20... ¿Cómo vas diciendo? 25 años. ¿No te acuerdas de esta edad tampoco? Que a veces el español sabe confunderme. Ok. ¿Y de qué nacionalidad tú eres? Yo vine a Haití. Oh, en Haití. Muy bien. Ellos no creyendo a mí. Yo pensando... Mira, son muy exóticos tus zapatos. Ah, gracias. Ellos son los King con King King. Martina Alana. Ellos vienen de Haití también. ¿Y qué tú buscas? Una Dominicana. Mira, yo voy a ser sincero, sabe. A mí no importa la nacionalidad. ¿Por qué yo vengo de Haití? ¿Sabes? Ok. No puedo quejar de Dominicana cuando yo vengo de Haití. ¿Sabes? Pero yo no tiene problema nacionalidad. Yo busco colación de mujer. Lo que es conexión de mujer. Que yo sienta bien mujer y guste fucky fuck. Ok. ¿Y no te importa que tenga un hijo? No. No, yo no tengo que ver eso. A mí es preocupante. La relación mujer. ¿Sabes? A conexión. Eso me gusta a mí. ¿Sabes? Mientras yo me siento con una conexión bacana como ustedes dicen. Con eso yo también. Ay, ya quítenmelo porque me va a dar. Papá Dios, yo practiqué. Saludos, buenas noches. Praticate, buenas noches. Buenas noches. Mira, tú tienes como flow de pastor o de profeta. No, yo no soy profeta ni pastor. No, pero la forma que te para y habla y saluda. Tú eres muy educado. Gracias, gracias. ¿Cómo te llamas? Rainer Rodríguez. ¿De dónde eres? De Herrera. Ay, no. Los tigres de Herrera no los quiero. Pero yo me crié en Herrera porque yo vivo en Piantini. Yo vivo en Piantini. Oh, tú vives en Piantini desde ahora. Yo vivo en Piantini ahora, sí. Ah, pues son vecinos casi. Mira, yo vecino también. Ay, Leara, yo no sé qué voy a elegir. Porque es que todos me gustan. Todos me gustan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No le llamo tú, Lizy? Estudia, trabaja. Espérate. Estudia, trabaja. Bueno, el trabajo mío ahora mismo me enamoré a Lizy. ¿Sabes? Yo no estoy trabajando ahora mismo. Pero... Tú sabes que hay un tema, mi amor, mira. A Lizy, no coja miedo. Ok. Pero a Lizy le gusta mucho comer de madrugada. A mí también. Hicimos match. A mí también. Y si tú no trabajas... Si tú no trabajas, ¿cómo tú vas a comprar la comida? ¿Cómo le vas a comprar? Dime. No, pero se josea. No se preocupe. ¿También vas a buscarte un trabajo en Infotech? No, no. Hay que hacer la diferencia, en verdad. Ah, ok. A veces. A veces. Sí. ¿Con quién vives? Con mi papá. Ay, qué lindo. Sí. ¿Tu papá trabaja mucho para mantenerte? Sí. 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 En verdad. Pero él es bueno, él. Él es bueno. Sí. Sí. Él es barrigú también. Míralo ahí. Tú no eres barrigú. Él es barrigú también. ¿Dónde está tu papá? ¿Eh? ¿Dónde está tu papá? El bruto. Míralo ahí. Pero enséñamelo. Enséñamelo porque yo también estoy buscando un novio. ¿Ah? ¿Qué? ¡Pero, mamá! ¡Pero, mamá! Yo le voy a cantar una canción de entrada. Y buena que está la hija y buena que está la mamá. ¡Oh! Buena. Gracias. 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 No. Ah, no, no. ¿Pero por qué? ¿Dónde te estaba? ¿Por qué te salió tan rápido? Laburando, laburando. Oh, qué bien. Un placer, papá. Un placer es mío, mamá. ¿Y cómo te se llama? Archiviades. Permíteme, chulo, que el trabajo es pero ella me dijo mamá, mamá. ¿Quiere un papá y yo? Permíteme. ¿Quiere un papá y mamá? Permíteme. ¿Quiere un papá y mamá? ¿Qué es lo que con los tigres les gustaron? También hay currículum ahí. Ay, pero me duele descalificar dos. No, por no se pueden quedar con todito, no. Vamos en contra de eso. ¡Ay, no! ¿Y si ellos se quillan conmigo y dejan de darme like de comentarme? ¡Oh! ¿Qué tú dijiste? Yo te ayudo descalificar. Ah, porque ella ya tiene pal en mente que va para afuera, ya tú sabes. ¿Se puede hacer en anónimo? No. Llegó el momento que todos esperaban. Elimíname dos, Ana. ¿Cuál es el primero que se va? El primero. Ay, Dios, volténse, pa' yo no mirarle la cara. Pa' yo no mirarle la cara. ¿Cuál es el primero que se va? Ay, ay, ay. Bueno. El primero que se va. Él se va porque me miro mal. ¿Se va Coqueto? Coqueto. Eso fue una broma. Évele una broma. ¿Se va de verdad? Y se ve el último. Venga acá Coqueto, venga acá Coqueto. Se ve el último también. Venga acá mi padre. Díganle. Por los cabellos. Oye. Por el peinado. Un abejón, un abejón. ¿De qué se pierde su hija Coqueto? Sinceramente, ma bro. ¿De qué? De nada. ¿De nada? En verdad se pierde de mucho, ma bro. Pero no puedo darle ese tipo de cosas porque ella puede cambiar de opinión y no quiero, en verdad. Estoy ofendido. Por nada. Gracias Coqueto. No, tú sabes porque yo lo quité a él, porque él no va a aguantar a Lixie porque él es muy delgado. ¿Qué? ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí? Porque él va a abusar de Lixie. El problema es que yo no puedo, él va a abusar de Lixie. No. Lo que pasó fue que yo elegí un número, el número 10. Ah, porque fue al azar que le dieron para afuera. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. ¿De qué se pierde Lixie? No íbamos a estar de fritura de madrugada. Por eso que no te califique, porque te gusta comer de madrugada y es un mal ejemplo. Yo necesito que ella rebaje. Gracias. Pues yo me voy por los fines. No, yo me voy. ¿Estás bien? Bye. Mira. Quedan cinco. He entendido que uno y cero. Quedan cinco. En esos cinco, Ana, tuve un posible yerno. ¿Tú crees? No hay más chicos por ahí. Bueno, mi gente. Hay un problema en esta ronda. ¿Cuál? Hay una prueba de talento. Hay que ver qué talento tienen los muchachos, porque lo conocieron, saben su nombre. Pero hay que ver que los muchachos son buenos. Entonces, en esta ronda tienen que conocerlos por su talento, qué hacen los muchachos. Y cualquier otra pregunta que les quieran hacer. En esta ronda se van dos. Y la tienen difícil a los muchachos, así que... ¿El qué? Yo si a tiene difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no estás escuchándome. Vamos allá. Ay, estoy malo. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es mi talento? La mujer, la mujer. No, que es mujer, ella. Es un hombre es ella. Ella, la dama, que protejan al talento. ¿Y por qué le hicimos esa cara? No, no, no. Es que yo no tengo un talento de que tal diga como... Bueno, yo bailo. No soy el que mejor baila, pero bailo. Comenzando por ahí. No canto, porque eso se lo dejamos a César, que le regalamos ese talento. Papá Dios, si le hubiéramos dado a Morena y no lo aguantamos. Nadie lo aguanta si se lo damos a Morena y papá Dios. Yo creo que... Bueno, ser yo es mi talento. Tener mi personalidad, destacar. Creo que ese puede ser mi talento. ¿Tu personalidad es tu talento? Sí, mi personalidad es mi talento. Trabajo en eso. ¿Y cómo es tu personalidad? Yo soy un tipo único, pero tiene que conocerme. Tiene que darme entrada y cabida a la vida del Ixi primero. Pues te muestra lo único que eres. Perfecto. Yo lo estoy demostrando mientras estoy hablando. Ok. Pero lo que estamos en un video, completamente no va a quedar demostrado. Es imposible conocerme en una noche. Pero si me dan la oportunidad... Tu talento es Tarko Torrento. ¡Sí! ¡Bien! 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 Yo no lo quería decir así, pero... Algo así, sí. Ok. Muy bien. Trabaja, estudia, tiene talento de Arco Torre, eres fiel. Cocino. Bailo. Ah, y se lava la ropa blanca. Ah, pero si baila, baila un chico. Se lava la ropa. Tiene que parar, se ve. Tiene que poner una bachatita. No, no, no. Porque es un casting. No, pero yo no puedo bailar soft. No, dale. Ah, tiempo de bailar, tiempo de bailar. No baila solo, baila con el gordo. Yo mejor no bailo. Creo que pasa el siguiente talento. Yo creo que... No baila, pero... ¿Qué pasa el siguiente talento? El chico de los ratones. Hola. Hola. ¿Cuál es tu talento? No... No, es que ese mono tengo un palo. Yo tengo varios. Aparte de mi deporte. Yo bailo. No puedo bailar aquí porque es un tipo de baile... ¿Cuál es tu deporte? Bolívar superior. ¿O tu juegas? Sí. ¿Tienes un buen talento? Bailo y... ¿Y ya? Ya. Bueno, hasta el momento es lo que me llega a la mente. Y cocina. Ah, yo cocino. No cocino de todo. Hay bien de niños también. Yo cuido, sí. Yo tengo un bebé. Yo le hago dos chistes y cocine. No, 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 no. Yo le hago chistes. Ok. ¿Qué pasa el próximo? Ese nunca yo no vivo de hoy. 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 Eh... Productor musical. Ay, yo hago música. DJ... ¿Eh? Ah, ¿tú haces música? Wow. Interesante. ¿Cuál? Un buen match, ese. Yo soy DJ de la Guasávara. ¿También tú sabes eso de la Guasávara? Oye el nombre. Oh. El DJ de la Guasávara. Pero tú no me hablaste de todo eso trabajo ahorita. No, porque es que esos son extracurriculares, tú sabes. No. Qué bien. Son cositas así. No bailo mucho, pero se intenta, tú sabes. Eh, también... Cuida niños también. ¿Eh? Cuida niños. Oh, sí. Yo era cargador antes. ¿Cargador? Cargador. Cargaba muchachos por el cuarto. Bueno, el talento que yo le vine a mostrar hoy, ya que le dije a algunos, es que yo tiro pita con la boca y bailo. Es verdad. Tírame una pista ahí. Ah, esta es una pilita. Yo te voy a cantar y tú la tiras. Ah. Una pilita. Dale. 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 Yo voy a tirar la pista y te lo... Canta en la playa. Un saludo a tu sal... Dale. Sígueme a mí para que tú se... Dale. Tú eres productor. Porque yo no puedo rapear. Wow. Yo lo más que te puedo decir con esa pista. Dime lo que tienes entre las piernotas. Dale. Dale. Un saludo a tu Sajeire que le quilla mi progreso. Manita no andamo en eso. Estoy pueta pa' los euros, lo vendo y lo pesa. Estoy surtandome el proceso. Y si ella se gabea. Oh, 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 oh. Y si ella se gabea. Y si ella se gabea. Que tenga que ver esta la correa. ¡Vamos! Se me lo enseñó Morenai. Eh. Morenai me lo enseñó un resort. Porque yo tengo un primo que es animador en un resort. El resort. Sí. Me enseñó unos pasitos y me dijo, con eso tú te buscas gringa y vaina. Es verdad. Sí. Y tú quieres una gringa. No, no, no. Me gusta... Me gusta los latinos porque hay más sazón, tú sabes. Claro. Qué bueno. Sí. Pero quiero visa como quieras. Muchas gracias. Claro. Bueno. Buena. Tú tienes un talento. Yo tengo dos. ¿Cuál es el primero y te voy a decir el segundo? Mira. Mi primer talento es jugar. Con lo único que yo no jugaría es con el corazón de su hija. Ah. Y que tú juegas. Aparte de jugar con la lengua y los dientes. No, mentira. Será cotorra. Para que sean... Aparte de jugar con los brazers, ¿con qué más juegas? Con los brazers. Como con los brazers. ¿Tú te lo has pasado la noche entera? ¡Eh! Es que tenía algo ahí. Comió mango. Comió mango. Comí de mango. Sí, de vanilla. ¿Te gustan los mango? Eh. ¿Te gustan los mango? A ti más. Te aseguro. ¡Eh! Pero... Yo tengo algo que... ¿Que te come la masa o te chupo la semilla? La chupo la semilla y tengo una habilidad para eso. ¡Oh! Ah, porque tú comés mucho mango. No, ese es parte de mi talento. ¿Cuánto mango al día te come? Mucho. No, cuánto. Ah, pues mujer. Este cuerpo en base a mango. ¡Oh! Pero mi talento tiene que ver con... comer mango. Oh, Lizzie, mire, el comer mucho mango. Buena tarea. ¿Quieres ver el talento? ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es el otro talento? No, no. ¿Qué es lo que tú juegas? Yo no juego, será para que hicieran un... ¡Ah! Yo soy quien hablador. Oye... ¿Ya? ¿Ya empezaste mal? ¿Eres hablador? No. No, él es lo que le es chistoso y quiere hacerte sentir bien. Claro. Para que te diga. ¿Ves? Me estoy ganando a tu mamá. Es un poco bonito si fuera yo. ¿Puedo ser buena suegra, verdad? Sí. Sí, es muy apoyadora. ¿Cuál es el otro talento? El otro talento tiene que ver con eso, pero la lengua. Nosotros tenemos. Ay Dios. Ay Dios. Dios. ¿Qué es eso? Tengo una pregunta. Espera, tengo una pregunta. ¿Fue para el león lo hizo? ¿Pues qué pasa, nonad? Hay una pregunta. ¿Isición me la desaca? Hay una pregunta, espérate. La reacción de ella, ¿fue porque te asusto la lengua o te imaginaste cosas con la lengua? Me asuste con la lengua. Me asusté, me imaginé que sería una anaconda de su bebé. Pero hazlo para la cámara. Hazlo para la cámara. Hazlo para allá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Lizzy, ¿qué fue? Una serpiente. Ella se puso medio chivirica. Sí, sí. Esa vagabundería a mí no me gusta. No, no. No me gusta. Me dio miedo. Así que compórtate. Me dio miedo a esa lengua. Ok. Te fuiste lejos. ¿Qué pensaste? Me dio miedo. Para San Juan. ¿Pensaste algo? Para San Juan. ¿Qué pensaste? ¿Algo bueno o malo? Yo soy sanjuanera. ¿Y ahora la brujería yo me la compro? Güey, 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 pero soy yo que estoy aquí. Y eso es chiste, soy yo que estoy aquí. Es verdad, es verdad. Pero ¿qué tú pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Algo bueno, algo malo? No sé. Así es. Tíralos todos, tíralos todos. Tíralos todos. Tíralos todos, que no voy a tirar. Tíralos. Tengo uno ahí guardado. No sé, no sé. No sabe. ¿Por qué usted puede mirar el lampia cuando ese niño se ponía ahí? Hasta ahí. Uy. Uy. Buah. ¿Estás bien, amiquito? Él no me gusta ser muy niño para mí. Ah. ¡Oh! ¡Oh! Pero él te lleva un año. No, pero, no, por eso. No hay apolo taxi. Yo voy a gimnasio y te puedo levantar. Mira, yo lo puedo elegir a él porque él tiene buen talento. Pero con esa lengua él puede swapiarme el piso. ¡Oh! 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 Lo que usted dice que soy, mi suegra. ¡Ah! 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 Yo, yo no vine aquí a sacar lengua ni nada de eso. Tua loco cabecé. Yo parecé dominicano, ¿sabes? Porque yo bailo mucho. Aunque parezca mentira, yo, 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 yo improviso también. ¡Ah! Es verdad. Pero yo no creo que tú puedes sacar lengua porque tú pareces que tienes lengua más rara. ¡Ayuda a mí! ¡Ayuda, ¿no? ¡Pero, ayuda a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál es tu talento? ¡Ah! 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 No estoy tirado. Pelo gordo, espérate. Ya, ya, ya. Oye, ya tú estás contratado. Estás contratado. Pero déjeme. Atención. Ya tú estás contratado para el Grupo La Guasábara. Tiene trabajo. Mi mamá de IT, tú sabes. César, ya tú sabes. Atención al editor. Tiene que ponerle traducción abajo. No me acuerdo conmigo. No. Ustedes no son buenos conmigo. Ustedes no ayudan a mí. Cántate sin tu reo en tu idioma. Repito otra vez. Cántate sin tu reo en tu idioma. Cántate sin tu reo en tu idioma. Tú eres mía, yo lo sé. Me gusta cintureo. Me gusta cintureo. Me gusta cintureo. 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 Ana, en esta ronda Tienes que eliminar dos Y yo no creo que este es muy difícil Realmente No haga mucho bulto Mírale la cara a Lizzy Lizzy, ¿por qué tú tienes esa cara? Dame tu opinión, porque no te hemos escuchado mucho ¿Qué tú has pensado de los otros que eliminamos? De los muchachos que están aquí Dime Y yo también, ¿y tú? ¿Y los otros? Yo también, dijiste que hay uno que es muy niño Pero están bien El de la lengua, el de la lengua Ese me Se le he traumado con él ¿Y los otros, los que eliminaron antes? Ellos son heavy, papana, pasepana y ya Pasepana ¿Cómo que es eso? A preso, ok Ok Vamos a eliminar uno ahora Uno, son dos que se van, ¿cuál es el primero? El primero El de la gorra ¡Gay! Estaba mirando para los lados No mires para los lados, tú eres el único con la gorra ¡Estaba mirando! El único que tiene gorra eres tú ¡Golva tiene gorra! ¡Golva! ¡Estaba buscando! ¡Estaba mirando a otro con gorra! Me salió bien esa actuación ¡Golva tiene gorra! ¡Golva! ¡Golva! ¿De qué se pierde? ¿De qué se está perdiendo Litsy? Bueno, se está perdiendo de que la ropa en par frío Y ella canta, tú sabes Ella perdió un producto musical Y va a tener producto gratis, mami Y nada Voy a seguir viviendo con mi papá y mi mamá Entonces, porque yo no puedo vivir solo ¡Golva! ¡Golva, tírale la última pita ya a ver si se arrepiente! ¡No, no tengo ganas! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ya hablo, Golva! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡A mí no me gusta hacer esas cosas! ¡Me duele el corazón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ehm, uno, dos, tres, cuatro! ¡Ehm! ¡Jijiji! El número uno Número uno ¡Se va el número uno! ¡Pero, y qué pasó! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Y por qué?! ¡¿Y por qué?! ¡Ey! 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 ¡Se queda! ¡Ey! se queda no pero él se queda pero la que elige a una pequeña reunión y se fue mi queda mucho por pelear se fue esto es una segunda vuelta como si estas son las presidenciales pero sobre que yo tengo que convencerla porque la última ronda que yo la voy a terminar de convencer sería desleal de mi parte elegir a uno de ellos porque el que eligieron forma esa decisión la tiene que tomar tú porque personalmente yo prefiero uno de ellos ya sabemos que tú eres el que da cotorra hablador a eso bueno vamos a llevar el número 2 a los ratones también esta oportunidad rápido manito sigue intentando lo que tú tienes tiempo de que se van a perder de un hombre que te cocine que te haga el pato chino volando de parte del borde del paso la burra los niños ríos un tigre un tigre que iba a estar pendiente de que en tu casa no no haya ratones tiene que llegar el cocina la vi todo pero 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 acuérdate que para ti mi gente entramos la tercera y última ronda nada más quedan tres de todos los tigres que habían que ha pasado ana pero tú te eliminando muy fácil tú ya sabes cuál se va ellos no han hablado y ella sabe quién ganó en la última ronda yo voy a saber hasta la última no porque estoy eligiendo a base el gusto delicia lo que yo he visto exacto lo que no entendí por qué se iban a eliminar a este caballero litsi se opuso no entendí porque cocina y lava pero el que eliminaron cocina bueno ana en esta ronda tigres míos ustedes van a decirle a litsi porque ella tiene que estar con ustedes tienen que decirle que porque ustedes si el otro no vamos a bueno no cambia la posición siempre de primero si yo siempre termino de primero y suele que me he salvado el por qué que tienes que estar conmigo ella lo primero que tu mamá te encontrará a mí eso va a funcionar seguro eso va a funcionar mira espléndido pero de palo el motor y de todo de madrugada que no pero mira al final yo no conozco quien digo tírate con una toalla más una sábana blanca claro un clásico hamlet pero o sea cuáles son tus gustos que tú buscas en un hombre porque yo no puedo ofrecer nada sin conocerte a ti no la sinceridad pero yo le estoy haciendo una pregunta que te gusta de un hombre que sea bueno ok que me añoye ay eso soy experto que me cocine ay ay que yo soy duro que no me hablen mentira ay maduro soy todavía que hablando que hable que quiere a mi hijo no yo lo quiero y selby biberones cambio pamper tengo el más chiquito cambio pamper y hervo biberones en mi caso hay un calentador de wiper claro sí no yo yo no tengo ah bueno yo te puedo pisar la cabeza pisame la cabeza no espérate pero que todo es amor este es un contexto más íntimo pisame la cabeza nunca le han pisado la cabeza oye me quiere pisar la cabeza pisarle la cabeza la técnica de pisar la cabeza es tú la ponen aquí en la cama ola entonces es el pie solo sube y se lo pone a ella va entonces te quedas ahí tu tucco da pa' dos ay se suele da pa' dos tu sabias esa posición a ti te encanta los tigres locos que si tu sabias a esa línea te gusta tu sabias esa posición no yo no ay descubrimiento yo no mi amor yo no sabia eso en esa casa en esa bueno en ese hogar pero no solamente para ella yo también quiero ser un nuero bueno lo que pasa es que tu no me haces reir por eso que no me gusta tu te estas riendo tu te estas riendo hace rato tu estas muertes de risa en todas las rondas no me ha hecho ni el primer chiste yo quiero llamarme un nuero que me haga reir el día entero yo no soy el gordo ella se esta riendo ya mira se rio ya dice el chiste yo no soy el gordo ella estaba tosiendo mira una carcajada el que mira lo que le hace reir está afuera ay hay uno de yo dos que me hace reir muy ay 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 no pero si es por eso yo cambio mi pasaporte y mi nacionalidad mira la boca tu cabeza no no ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿y tu eres dominicano? ¿qué es eso? cambio, cambio si ya ya ¿de donde tu eres? yo de los frailes ¿de los frailes? ¿Quién era? No hay problema. Él parece familiar de Sam. No, pero... ¿De quién? Camila. Cuidado. Cuidado. Te votaban fue hablarte demasiado. Ay. Ay. En verdad yo siento que yo voy a perder porque es que ella ya no me quiere. Oiga, me veo muy menor. Está negativo, no. No, pero me voy con la mamá, es el oficio. Yo te apuesto a ti que tú eres el que más le gusta. ¿Tú crees? Ay. ¿Y esa cara? ¿Y esa cara? Pero tus ex se parecen a él. Ay. Y tengo algo que si le digo dónde soy, me va a sacar corriendo. ¿De dónde? De Herrera. Ay, no, no. ¿De Herrera? Ay, no. ¿Y qué es lo que está pasando en Herrera? Que hay tantos muchachitos bonitos para allá. No sé. Se está mudando la gente. Como que están haciendo una limpieza en Herrera. ¡Oh! Cero tigra de Herrera, mi amor. Se está mudando. Pero yo también quiero hacerte una pregunta, como él te hizo. ¿Cuál? Ay. 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 No, no, no. Él tiene como un lengueteo, un fumeteo, un mameteo. Te lo voy a gastar. Dale teteo. Sale ese cuerpo, un monedaje. Se me olvidó la pregunta, que usted va a hablar mucho. Ah, dale. Se me olvidó. Y ya te hace ejercicio, ¿verdad? Sí. Te ven como unos bracitos. Sí, un poco, güey. ¿Tiene el cuadrito? No. Se perdieron porque estoy en... Ah, yo estoy en el bol. Ah, me ve. ¿Tiene el cuadrito, amiguito? Déjame ver. No, no, no. ¿Me va a venir el show? Yo así amo. Yo también tengo un cabrón. La pregunta es... Espera, tío. Yo sé hablar así también. Yo sé hablar así también. Yo sé hablar así también. No lo dañes ya. Ok. Voy bien, entonces. Sí. Sigue, hago una pregunta. La pregunta es que... Que tú no soportas de un hombre. Que yo no soporto. De un hombre. Que seas sonidita. Ok. Que seas hablador. Ok. No. Tranquilo. Vamos bien. Ay, no, no. Me va a dar algo. Eso y que... Se la den bonitillo, no me gustan. Ok. No. No, cabrón. No. Ella no me ha conocido todavía. ¿A ti como que te gusta? Porque tú estás en contra de él. Ya hace rato. Es así porque yo empecé a enamorarme. Dije que no me cae ella bien. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién será? ¿Qué mada fecha? Esas son cosas del pasado. Ay, mira como la mira. Dale. Ay, Dios mío. Qué malo. Ya. Y no me gustan los hombres que tengan seguidores. Pero ven acá. Ay, gracias a Dios yo no tengo. Gracias a Dios yo no tengo. Gracias a Dios yo no tengo. Cuatro mil cuatrocientos tiene mi cuente. Le puedo enseñar que mismo. Va a eliminar dos mil ahora. No me gustan de diez mil seguidores para arriba. No me gusta. Ah, no. Pues no tengo. El caballero, gente. Y lo que estaba hablando es de dos. No, no me gusta. No, no, no. No, no. No, no. Va a poner para Romo conmigo. Es un hater tuyo. Lo blanquito para Romo así. ¿Cuántos seguidores tu tienes? 999. ¿900? 99. ¿99? ¿Mili? ¿Y con ella va a tener Mila? A mí no me interesa eso. A mí no me interesa ganar seguidores. Oh, ok. Mila, yo voy a ser sincero. No hay razones, ¿sabes? Por las cuales uno tiene que dar cuál es ella diciendo, ¿sabes? Lo que está diciendo. Eso hace que fluya, ¿sabes? Esa competencia, sí. Ella no es feo. Ella es una dama, ella es mujer. ¿Comprendes? Ella tiene que fluyendo. La atracción sale de manera natural. Oh. Eso me pasó a mí, pero lo entendí. Entonces, si hubiese sido así, si tú no estuvieras aquí en el casting, es lo mismo. De la misma forma que ella está buscando, tú también. Hey. Hey. Ahora lo que no entendía fui yo. En esta ronda, ya lamentablemente la última, se van dos y se queda el ganador. Entonces, vamos a ir eliminando poquito a poco. Lizzy, yo quiero algunas palabras de tu parte que te han parecido. Háblame, cuéntame. Porque yo siento que tú tienes como... Yo siento que tú como que le estás tirando como a este el lengueteo. Yo. Porque él me intimidó con esa lengua. ¿Qué? Me puse extraña después que vi esa lengua. Ah. Te asustó. Uh-huh. Deja de comer mango. Pero no te asustes porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ella nunca me dijo que ella pensó. Me asusté y ya. Ah, te asusté. Deja de comer agua. O sea, me asusté y me de hacer la heitas de hecho. Yo casi salgudo de aquí. No, no te asusté. Pala, ¡iza! Pala, ¡iza! Pala, esa sufrimiento, me la publica dominical. Yo quiero la heitas. Yo quiero la heitas. Yo quiero la heitas. Yo quiero la heitas también. Me dame decir, jame mi amor, te amores de todo. ¡Que y me diga. ¿Qué pasa? Mira, hay... ¿Qué pasa? Mira, Haití es bacano, pero tú sabes que lo mismo Haití no está bien, ¿sabes? Yo quiero ir a los lados turísticos, que yo ve un TikTok. Ah, sí, sí. Eso mismo es bueno, ¿sabes? ¿Cómo se llama eso? Mira, tú puedes ir con cof. Eso es lindo, ¿sabes? ¿Vale? Sí. Hay una parte que tiene que ser lo yo, lo... Lo Jackalive en Alquilara también. Es un privado muy bonito también. Y también tú puedes ir visitando. Yo puedo que sea verdad. ¿Cómo era ese llamado? Yo, Tomasí. 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 Tomasí es español, ¿ok? Ustedes ya saben lo que quiero aquí. ¿Entendiste o comprendiste? Un poco, un poco. Un poco. Ana. Se van dos en esta ronda ya. Uno a uno, por favor. Uno a uno. Lizzy. Ana es la que decide. Es la que ella quiere el bien para ti. No la mire. No la mire. No la mire. No la mire. Ay. No hay que decir lo que ella diga, lo que yo diga. Ay. Ya. Siempre. Mira, mentirosa. Dios te perdone, recorrete la lengua. Tú siempre decides. Bueno. Y el primero que se va en esta última ronda es. Ay. Ay. Ay, 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 ay. Uno, dos o tres. Tantas. Ya me voy a mirar. Ay, qué buena cosita verlo. Una mala decisión. ¿A cuál saco de los tres? No. Pero tú que sabes. Tú vas a ser la suegra. Se va y ti. Se va y ti. ¿Qué? Te va muy. Espérate, espérate. Él no entendió. Él no entendió. Él no entendió. Díselo. Mira a ver si tú se lo puedes decir. Ay. Se va y tú. Que te va, te va, te va. Te va, te va, ya. Te va muy bien. No, yo estaba acostumbrado a que me saquen de aquí. Suelde que nosotros no te sacamos precio amarrado. ¿En serio? Yo tengo papel. Aquí tienes un papel. No. Tienes un papel, espérate. Ay. Están muy felices. Y el segundo. El segundo. En ser eliminado. Sí. Si los dos son tu gusto. Pero la que eliges. Yo. La que eliges. Ajá. Elige. Voy a elegir tu cruz. Piénsalo bien. Dime, espérate, espérate. Porque si yo lo elijo. Tú no lo vas a aceptar. Ay. Sí, pero depende. Ay. La voy a mudar con nosotras y todo. Ay. Ay. Se le cambia la vida a uno de ellos. Ay Dios mío. Pero teníamos que ponernos en pila nosotros. Yo te llamo. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ay. Antes. Antes que nada. No, reino de belleza. Antes que nada, Ana. Dime por qué tú vas a eliminar uno de ellos dos. ¿Por qué? Alquilina. ¿Qué pasó? Sin tú decirme cuál es. ¿O por qué tú elijas al otro? Dime. Mira, el chico que yo voy a elegir nos lo vamos a llevar desde ahora. Ay. Lo voy a mudar allá. Ah. Y lo voy a poner a trabajar. ¿Qué? Ay, mi madre. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. 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 Ya, ya. que pasó que pasó yo no yo no había entendido bien todavía saber tú vamos dando trabajo y da trabajo familia también pero no eres tuya y primo también yo me lo llevo a él va a ser un problema poderlo entender el diente no pero no va a discutir nunca entonces eso también está a tiempo mira voy a eliminar uno porque hay que eliminar lo y como hay que eliminarlo lo voy a eliminar porque tú vas a eliminar a uno de estos dos que están aquí porque vas a eliminar a uno de ellos que le faltó mira voy a eliminar lo porque lo voy a eliminar el mundo no le voy a buscar defecto ni nada simplemente porque hay que elegir uno y ya pues se pongo va y sale un muchacho de sufutrado de aquí no muchacho voy a tener que llevar el el del cabello mojadito el lengueteo se va que lo elimine yo te iba a pedir unas palabras pero ahora yo quiero que él y si ven aquí se ponga de pie venga acá lamentablemente ha sido eliminado un ataque le dio ay dios mío muchacha espérate espérate no pero te espera te espera te habla con ella de que yo puedo poner celoso de ahora pero de que ella se perdió de de que de que ella se perdió de lo que ella se imaginó cuando estaba ahí sentado cuando yo se acabo segura no tengo completo hablamos ahora perdón ay hombre yo quiero que me le den un aplauso a este luchador yo como su compañero me siento muy orgulloso y lo mejor de todo es que no tengo que darle trabajo porque trabaja eso ahora que usted quiere ser solo con la mamá voy a mandarle a mi suegra para no perderla se la voy a mandar morena y saca los papeles de la casa temporada y yo ando con ellos claro porque si te va para mi casa la puede perder no no porque yo ando con ellos es porque un hermano mío entra a la casa no lo encuentre yo ando con ellos anna acuérdate que él es hablador pero mira tú tiene ella al elegido algunas palabras yo nunca había eso calibre yo no lo manejaba yo no había llegado tan lejos y yo nunca creí en mí cuidado no me amo yo no me soy prieto yo no me parejo a él yo soy un hombre bueno de verdad pero mi suegra que usted quiere cenar estos son los papeles que yo ando con ellos de la herencia no es claro que vale bueno un abrazo 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 no del pop y creando pareja gracias a lizi berlina ana carolina por venir aquí ya se fue ya tienen un nuevo integrante de la familia ya saben suscríbanse y los cuadritos espero que me haga un corte suscríbanse denle like compártelo y nada alguna palabra mi mamá nunca pensó que yo iba a llegar tan lejos yo hasta nunca tuve esa fe en mí pero yo me voy a encargar mi amor de dañar tu familia porque yo lindo no soy lizi que tú opinas del ganador que te parece bien bien me gusta porque tú lo elegiste yo estaba viendo de hace rato que tú estabas tirando como los minutos para ya hay vainas que fue lo que pasó y ahora yo quiero saber que tú piensas por qué cocina porque la por su herencia por todas porque se ve bien mira y lo mejor de todo que él tiene una herencia pero de una silla no de una casa que se ve bien